y sabes otra cosa estúpida mira hay otras dos discusiones en argentina que yo me cansé una es el fútbol y otra es el punto de la carne más el fútbol porque ahí estáis locos los argentinos estáis locos el fútbol es hermoso el fútbol es reunión, comunión, aliento grito, pelea y quemar McDonald's y quemar McDonald's eso es un argumentismo puntual si vos sos hincha de Boquita por lo menos tenés que haber vandalizado a McDonald's te explico una empresa imperialista y capitalista que viene en nuestro país y va a diernos se jode mucho porque el día del hincha de Boca el 12 del 12 por la número 12 la número 12 se lo llama la hinchada de Boca bueno se festeja el día del hincha de Boca y los festejos se suenan a hacer en el obelisco y está el famoso McDonald's del obelisco ya me lo han dicho es verdad cada vez que hay un día 12 de 12 se trepan en el McDonald's y lo terminan haciendo pelota y hay una famosa nota hay una famosa nota periodística que le hacen a un a un hincha que encuentran y que dice y generando disturbios si como corresponde rompiendo el McDonald's porque es una empresa capitalista que viene que invadir el país que es un meme que es un meme glorioso y siempre se dice que el hincha de Boca odia a McDonald's claro porque está pero es porque se da que justo está ahí y que están en un momento y si estuviera otra empresa grande pues y de hecho sacaron memes antes del día del hincha de Boca donde aparecía McDonald's preparándose para vale los memes los entiendo claro como cerrando ¿no? el McDonald's porque se cerró ese día digo oye vamos si se cierra se cierra lo tiene que blindar lo tiene que blindar por los destrozos y que más porque se arranca el McDonald's he visto que que ese McDonald's luego como que tiene mala fama o sea quiero verlo quiero grabar allí o sea quiero ir ahora ya tengo curiosidad no sé si por los festejos del fútbol o por manifestaciones he visto en algún vídeo en el obelisco y siempre se pone en el ojo de la tormenta ese McDonald's es como está enfrente enfrente del símbolo de Buenos Aires donde se festeja y se critica todo entonces ¿viste cuando cuando estás en el colegio y está el que se siente en esa punta el que se siente en la otra punta y me pasas el borrador y le tira el borrador y le tira el borrador y siempre está en el medio que le diga el borrador a hacer la cabeza bueno el McDonald's es eso cuando hay una manifestación en que la válida de rebote es McDonald's tirar un borrador yo nunca lo he hecho y no se me ha pasado por la cabeza porque si no, pero es que hay que ver a qué le dicen borrador a la goma de borrar ah, vale nosotros al borrador de la pizarra o sea, el que es muy grande también se le dice borrador pero no vamos a andar revoliendo ahí se dice a ver aquí se dice goma de borrar y yo sé que goma es condón en Argentina ¿goma qué? ¿no? goma no es condón goma el famoso tirame la goma y no me la pico claro, por eso por eso ah, vale, vale joder que mío me estoy haciendo madre mía el término el término goma como pene se utiliza generalmente en el tirame la goma pero también puede ser una persona goma y tiene otros sí, una persona es un goma que es un modelo es denso, es pesado ah, acá es un quilombo tal vez se dice goma la teta de las mujeres también goma del auto claro, la goma del auto la goma es la goma es multifacética es quilombo es difícil analizar pero tengo una pregunta tengo una pregunta porque yo te vi un tiktok y me llama mucha atención ¿es verdad que a Bob a Bob Patiño le dicen actor secundario Bob? sí sí, sí, sí y cómo es que y cómo es que cuando dice oh, es Bob Patiño que dicen oh, es el actor secundario Bob a ver el tema de las traducciones es un tema muy delicado aquí en España ya sabéis por qué porque yo soy una persona que ha visto y que sabe mucho yo te voy a ser sincero soy muy hater de las traducciones españolas sí a mí también y yo sé que hay latinas que son muy malas pero como no son argentinas no me molesta son mexicanas son mexicanas última culpa de los mexicanos pasa lo mismo con España los españoles son muy haters también del latino hay animes que son muy buenos Dragon Ball por ejemplo yo conozco los actores de doblaje de casi todos los personajes de Naruto también de películas de muchas películas también he hablado con algunos de esos actores de doblaje casi todos son mexicanos y tal pero cómo le van a decir Spiderman boludo le van a decir Spiderman a Spiderman 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 en Argentina hay que decir Spiderman lo que tiene el español es muy literal o sea muy literal para algunas cosas están mal algunas cosas están mal sentan literal pero es la madre yo entiendo que se hate un poco desde latinoamérica al doblaje español pero yo también desde aquí digo que me dan vergüenza muchas cosas como por ejemplo Onda Vital y todo eso que yo siempre ya me acostumbré a Onda Vital o por ejemplo sí el Kamehameha el Kamehameha pero aquí yo por ejemplo he visto que tenemos también premios a los mejores actores de doblaje del mundo aquí en España es que para mí en realidad no es por el tema de doblaje es un tema complicado es más que nada la elección de las palabras algunas palabras las traducciones algunas están muy mal algunas traducciones están muy mal incluso yo he visto algunas traducciones latinas muy malas también muy malas pero como que destacamos un poco más nosotros y bueno pues que lo voy a hacer es que hay algunas cosas que tienen que cuidar la lengua tiene sentido porque tienen que cuidar la lengua al extremo no yo he visto más que nada que es por otra cosa para mí por ejemplo es por el tema de las palabras por ejemplo de Onda Vital que para mí es un gran error haber cambiado Kamehameha por Onda Vital pero por ejemplo hay otras que están bien y nosotros tenemos algunas que son muy malas ¿entendés? sí tampoco yo me saco una pero tampoco no la traducción no la traducción española en general sino palabras puntuales ¿sabes lo que pasa? aquí donde está de Onda Vital Lobezno me parece malísima Son Wanda en vez de Gohan claro esa me parece mala pero también por ejemplo hay otras que Son Goku me parece que está bien entonces pronunciar bien el Goku Goku ya Son Goku claro nosotros decimos Goku pero en realidad se pronuncia Son Goku a mí lo que no me gusta es cuando hacen españolas cuando nombran palabras que evidentemente son inglesas al español caso ejemplar como el que dije Spiderman el problema reside en que vosotros estáis acostumbrados en Latinoamérica a ver muchas películas original con subtítulos en español aquí en España no está esa cultura acá el 90% de las personas me atrevo a decir también anda a comprobarlo ¿no? a la concha pero acá yo creo que el 80-90% de las personas las vemos en inglés o sea en idioma original mejor dicho el 99% el 99% traducido el 99% y si yo me hubiera acostumbrado yo el anime sí sí yo el anime el anime para que no entiendan los dibujitos ¿vale? para que no lo entiendan acá le decimos anime me parece anime sí lo decís anime el anime yo por ejemplo lo veo siempre en japonés subtitulado al español o lo veo en latino y porque muchas veces en castellano no está ¿vale? pero por ejemplo hay muchas películas que yo prefiero verlas subtitular o sea traducido al español al castellano o sea en castellano en vez de ver los subtítulos para no estar leyendo es una costumbre a nosotros lo que nos pasa es que a mí me gusta escuchar la voz del actor exacto yo si veo algo doblado me gusta mucho yo el Joker la vi en castellano y al día siguiente fui a verla en original en un cine que tenemos especial que aquí tiene que haber cines especiales que lo pongan en su logo original porque en un cine normal no te lo ponen que no me venga ningún español que en el suyo sí bueno qué casualidad pero en el mío no de Salamanca claro a mí me gusta más por el tema de que si yo veo que dice algo y no le coordina la boca con lo que está diciendo eso es esto es horrible le buscan la vuelta le buscan la vuelta para que se coordine más o menos pero vos sabes que no está diciendo dice no sé pantalla y no está diciendo pantalla está diciendo screen y yo quiero escucharlo decir screen y encima yo soy muy malo para el inglés yo soy un desatrim hablando en inglés y además a veces cambia de sentido esto ya es otro mambo pero hay capas jodas o bromas o cosas que claro que vos entendés o sea que la palabra en inglés no está en español ponele o está pero no lo doblan igual y con las canciones pasa eso con las canciones a veces no rima la canción cuando tiene que rima para que quede bonita al traducirlo en español sí me pasa con la intro de lo que usted le dice en bola de dragón no decimos bola de dragón bola de dragón es que está bien es el nombre traducido sí pero solemos decir dragon ball bola de dragón bueno la intro de dragon ball a ver qué parte toda ¿toda? sí sí la de dragon ball cuando pues niño es complicada ¿cómo era la melodía? sé que es en latino diferente hay que cortar esto solo pero sí 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 madre mía la gente está diciendo vamos a buscar las esferas de dragón lo que tienes en la mano un meter imposible me encuentro ahí por ejemplo no decimos esferas decimos bolas nosotros claro bola de dragón acá bolas es más complicado claro pasa que en latino decir bolas es como vamos a buscar la bola de dragón y lo ves analizando y tiene que ser grande madre mía hostia bueno la carne porque al final terminamos hablando de todo y la replación oye cendron cendron a la parrilla todo está rico ¿quién? el dragón cendron a la parrilla cendron 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 es verdad cendron igual también eso es como que es muy depende de cultura a mí me causa gracia por el tema de cómo cambiamos las cosas pero al mismo tiempo yo he visto cada burrada que ha hecho el audio latino que what the fuck ya a ver mira para decir algo positivo de España ¿vale? porque no quiero que la gente porque es que yo lo defiendo soy el único youtuber en el mundo aquí en España que lo defiende y por eso me cuesta mucho tengo un canal Marshall llamado Marshall que hablo de yo fui el primero por ejemplo en hablar de las diferencias entre el doblaje latino y español de Dragon Ball yo soy fan de Dragon Ball ahora hay cientos de canales y todos lo critican a muerte todos critican a muerte para quedar bien ¿no? aunque en algunas cosas tienen razón hay que criticar un poquito el castellano sí pero sí y luego hay una cultura diferente de actores de doblaje vosotros conocéis a casi todos los actores de doblaje latinos y nosotros a los españoles muy poco ¿sabes? bastante poco pero bueno chicos hemos estado hablando de todo yo creo que ya podemos cortar por aquí porque nos estamos desvariando no sé si quieres añadir algo más Lucas que preguntarte para mí para mí hay que hacer una pregunta final para darle un cierre con respecto a la carne porque no podemos terminar con lo último que hayamos dicho que sea de doblajes de Dragon Ball claro yo lo hubiera firmado pero bueno para que soy fan de Dragon Ball al igual que bueno menos que tú porque tú tienes el brazo que sea de doblaje 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 que sea de dobla